Vamos con el turno general de intervenciones. Lo hacemos primero con el Grupo Parlamentario Socialista. Señora Benza, tiene la palabra durante 15 minutos. Gracias, señor presidente. Consejera, desde el Grupo Parlamentario Socialista le agradecemos tanto a usted como al equipo técnico que esta mañana le acompaña la exposición que ha hecho de la memoria de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad dentro del turno de comparecencias de todos los integrantes del Consejo de Gobierno para detallar los presupuestos del próximo ejercicio 2024. Miren, esta mañana los grupos parlamentarios del Partido Popular y Vox nos presentan unos presupuestos que, en palabras del consejero de Economía, Hacienda y Empresa, el señor Luis Alberto Marí, tienen como objetivo blindar el estado del bienestar con 6.526 millones de euros, el presupuesto más alto de su historia, dirán hoy. Añadiré yo por segundo año consecutivo, ya que siempre que nos traen este cuento nos relatan la misma historia, cuya moraleja es más que evidente, y es que la región de Murcia infla el presupuesto gracias a las inversiones que en ella hace el Gobierno de España. Sin ir más lejos, señorías, en 2024, y a pesar de la deslealtad continua del presidente autonómico, Pedro Sánchez enviará 5.126 millones de euros a la región de Murcia del Sistema de Financiación Autonómica y Provincial, un 82,3% del total de los ingresos no financieros de la comunidad autónoma. Y lo hará, señora Ruiz, al tiempo que el Gobierno regional disminuye un 4,9% los ingresos que dependen de la comunidad al regalar antes de Navidad, con su política fiscal, lo que recauda a los que más tienen, en decremento de los que tanto nos necesitan, como veremos a raíz de los nuevos recortes o, como lo llaman los neocapitalistas, rebajas sociales en la sección 18 y 51 del EMAS. Desde luego, consejera, la carta de su partido y Vox a los reyes magos no tiene desperdicio. Con la mano izquierda piden a sus majestades de Oriente que les ayuden a blindar el estado del bienestar en la región de Murcia. Y luego, con la mano derecha nos dan carbón al millón y medio de ciudadanas y ciudadanos de la región de Murcia, recortando el presupuesto de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad para el ejercicio 2024 en casi dos millones de euros, pasando de los 127 millones y pico que había a 125 millones, blindar el estado del bienestar, lo llaman. Un presupuesto, consejera, que no permitirá potenciar la reactivación económica y social de la región de Murcia que tanto nos vendieron y que, por tanto, no generará la cohesión social de las familias que tanto remarcó la antecesora, la tráfuga, consejera Franco, en el ejercicio pasado. Y hablando de familias, señora consejera, he creído escuchar en su primera intervención, corrícame si me equivoco, que ha dotado de 200.000 euros más precisamente la partida de familias de necesidades especiales, 40.000 familias en la región de Murcia hasta alcanzar un millón de euros de presupuesto. Mire, he tenido que ir a escucharlo a los diarios de sesiones porque no sabía si era un chiste. 40.000 entre un millón sale a 25 euros por familia. Hombre, para pipas ya tienen. Pero que la ciudadanía no se preocupe, no se preocupe, que en 2024 llegará la solución a todos nuestros problemas con la creación de un observatorio de apoyo a la familia. Un observatorio que contará para trabajar con la misma cantidad y dinero que el pacto de la violencia de género. Cero euros. Cero euros no vaya a ser que si dotamos de partida y de presupuesto a estos órganos se nos ocurra ponernos a trabajar y por tanto a investigar, ¿verdad? Y descubramos, por ejemplo, que en una región donde cuatro de cada diez menores, el 40,6% de la población, viven en riesgo de pobreza y exclusión social, según el análisis de las encuestas de condiciones de vida con enfoque de infancia, pues se recorta un 6,38% la partida 313 de protección al menor, casi dos millones y medio de euros, pasando de los 39 millones de euros de 2023 a 36 millones y pico en 2024. Blindar el estado del bienestar que lo llama. O investigando, desmantelemos la gran mentira de la inclusión, pues tampoco se escapa este año la ya famosa y archidenunciada por el Partido Socialista partida 313J de inmigración y voluntariado. Sí, 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 han oído perfectamente. En palabras de las ONGs con las que he hablado estos días, que por cierto, consejera, califican esta maniobra de despropósito, ustedes lo que hacen es aumentar la partida total y recortar en gasto el personal. Dígame, consejera, ¿de qué sirve aumentar la partida global de 6 a 7 millones si acto seguido recortan los gastos en personal un 87% hasta reducir la partida a un mero carácter simbólico de 3.000 euros? Otro blindaje del estado del bienestar del presupuesto, no te sé la ironía. Es el que va a aparecer el tercer sector, que como bien saben los que nos están escuchando, defienden a través de una voz unitaria los derechos e intereses sociales de las personas en situación de pobreza o riesgo de exclusión. Al encontrarse al final de esta carta una disminución en la sección 18 de 2.328.157 euros en la partida 1804 de la Dirección General de Servicios Sociales, Tercer Sector y Gestión a la Diversidad. Señorías, la hipoteca ideológica de la que este verano el Partido Popular quería huir a toda costa la pagarán, como decía, los de siempre y como siempre. La pagarán las mujeres, porque hay que ver qué poco le ha durado al presidente aquello de que la bandera de mi Gobierno va a ser precisamente la igualdad, al negar en el punto número 7 de su acuerdo de presupuestos la violencia de género. Miren, necesitamos un Gobierno regional que no se ponga de perfil y que actúe con contundencia para acabar con la violencia de género y atender a las víctimas. Necesitamos una Consejería de Política Social, señora Ruiz, que no asuma los postulados de la ultraderecha, desterrando la violencia de género por violencia en el ámbito del hogar, bajo excusa de que en el próximo año se pondrá en marcha un nuevo programa de eliminación de cualquier tipo de violencia en el ámbito del hogar, dotado con 100.000 euros. Esto es especialmente grave y, además, usted lo ha apuntado muy bien en su intervención en una región como la nuestra, donde la violencia de género despunta de manera gravosa. Consejera, las cosas por su nombre. Si no fuera por los fondos externos, como el del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que se ha incrementado un 0,71% con respecto al ejercicio anterior, o como el proyecto, el programa FS+, con el que se financiará la casa acogida para mujeres con problemas de salud mental, víctimas de violencia de género, o como el del plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión, del plan de recuperación, transformación y resiliencia de España, con el que se está reformando y modernizando una casa de acogida materno-infantil, o como el proyecto financiado con los fondos del Ministerio para el equipamiento del centro de crisis de 24 horas para la atención a las mujeres víctimas de violencia sexual dentro del plan España de protege contra la violencia machista, entre otros, como el de recuperación y resiliencia. Si no fuera, como digo, por esta apuesta del Gobierno de España, la apuesta del Gobierno regional en este presupuesto por la igualdad es mínima. Una hipoteca ideológica, como decía, que también pagará la infancia y la adolescencia, los colectivos minoritarios, los menores extranjeros no acompañados, el colectivo LGTBI al que dotan de apenas 4.500 euros. Por cierto, consejera, ni una sola vez he tenido que buscarlo de nuevo, como le decía, la he oído nombrar a las personas LGTBI en su primera intervención. Supongo que será para no enfadar a sus socios de Gobierno. Cero compromiso. La discapacidad y las personas mayores, muchas de ellas trabajadoras del campo, que tras dejarse la vellida y el cuerpo sacando a su familia y ahora también la vejez de a sus nietos adelante, y que ven con asombro como reciben 1.055,97 euros de pensión de media, por cierto, las terceras pensiones más bajas del país, al tiempo que esperan y desesperan atrapados en una tela de araña en la que se ha convertido ya la burocracia de la lista de espera de la dependencia. De ahí que nos preocupe especialmente la dotación del presupuesto en el Instituto Murciano de Acción Social. Para aquellos que nos están siguiendo es la conocida sección 51, que para el ejercicio de 2024 apenas aumenta un 8,79% en comparación con el 15% que aumentó en 2023. Y donde además en el capítulo 4, que es donde se gestiona todo tipo de prestación y de ayuda de protección en inserción social, vuelven ustedes a hacer otro importante blindaje del estado del bienestar regional, recortando en 2 millones de euros más la prestación de la renta básica de inserción. Una nueva disminución que en los últimos cinco años se ha visto reducida ya en 8 millones de euros en una región donde el 31% de la población está en riesgo de pobreza y exclusión social, ustedes hacen caja del blindaje que sí hace el Estado de España y que proporciona a los más vulnerables de nuestra tierra con el ingreso mínimo vital, atendiendo a esas 30.000 familias a las que usted hacía precisamente mención en su primera intervención, bajando los brazos, no complementando la ayuda, que es lo que necesitamos, y cerrando los ojos a una realidad que está en nuestro entorno. No se puede comprender, consejera, no se puede comprender que a fecha de octubre de 2023 tuviera usted sin ejecutar una millonada en el IMAS. Y miren, según el resumen general del capítulo de liquidación del presupuesto para el año 2023, en octubre, que es la fecha de la que cualquier ciudadano de a pie puede tener acceso y solo tiene que meterse a la página web y que, por cierto, fue colgada tan solo unos días después de que se debatirá en esta cámara el techo de gasto, encontramos lo siguiente. La Dirección General de Personas con Discapacidad de 125 millones de euros había ejecutado un 69,50%. La Dirección General de Personas Mayores hace cinco semanas había ejecutado un 65,24%. Y la Dirección General de Personas de Pensiones, Valoración, Programas de Inserción había ejecutado un 71,53%. Insisto, esta es una información pública, tan solo hay que meterse a la web para dar con ella. Esto es una falta de rigor, señora consejera, y de ejecución absolutamente inadmisible. Y créame que me duele decírselo. En una región en la que el año pasado, como usted bien sabe, fallecieron miles de personas en la lista de espera de la dependencia y donde la petición de ayudas se ha incrementado un 29,6% el año pasado, según la Asociación de Directores y Gerentes de los Servicios Sociales, y donde, además, el tiempo medio para la resolución de la solicitud es de más de un año y medio. La tercera más alta de toda España, según el Observatorio Estatal para la Dependencia, que asegura que, además, Murcia hizo caja con el incremento que realizó el Gobierno de España en la región a través del Plan de Choque para la Dependencia, que ha dejado en tres años 22 millones y medio de euros en la región de Murcia. Esto sí es blindar el estado del bienestar. Lo que ustedes plantean en su memoria, no. Decir, consejera, que se ha incrementado la partida de la dependencia destinando 59 millones de euros, sabiendo que, además, cinco de esos millones de euros son para inversiones, es dejarnos en los 54 millones de euros del año pasado. Y muy lejos, muy lejos de los 62 millones de euros que desde el Partido Socialista Aurora Español de la región de Murcia pedíamos el año pasado y continuamos pidiendo este año, y que entendemos que con calculadora en manos serviría para atajar todas las listas de espera de aquí a julio. Voy concluyendo esta primera parte, presidente, recordándole, consejera, que la hipoteca ideológica de la ley este verano querían ustedes subir, no ha servido absolutamente de nada. Y esta memoria, con verbos en movimiento, impulsaremos, haremos, crearemos, pondremos en marcha, es una buena prueba de ello. No es cuestión de tanto dinero, consejera, sino de compromiso. El mismo compromiso social que ha tenido el Gobierno de España y que continúa teniendo con la región de Murcia. El mismo compromiso social que no se ha tenido en esta región durante los últimos 30 años de gobiernos del Partido Popular al cometer el error de entender la política social como un gasto y no como una inversión en nuestra gente, aplicando, como hemos visto a lo largo de esta exposición, una mala y pésima ejecución del presupuesto y de la inversión pública hasta el punto de situarnos a la cola de todos los indicadores de bienestar social y de calidad de vida, convirtiéndonos en la cuarta comunidad autónoma con mayor cantidad de personas en pobreza severa y a la cabeza en precariedad laboral, de pobreza infantil, de violencia de género, de brecha salarial, de desigualdad, de fracaso escolar y de listas de espera en la dependencia insoportables. Consejera, de su memoria se desprende la triste realidad de que tras 28 años de gobierno del Partido Popular, las inversiones y políticas sociales de estos presupuestos regionales no fortalecen el estado del bienestar, porque simple y llanamente, consejera, no resuelven los problemas reales del millón y medio de ciudadanas y de ciudadanos de la región de Murcia. Gracias, presidente.